Por cierto, recordad que el 30 de diciembre sí se resintonizan los canales de nuevo, con lo cual tenéis que tener claro, si en Neox pone una R hay que resintonizar, ¿vale? En este canal que estáis viendo ahora, si pone una R, tenéis que cambiar. Tiene que quedar así, limpio, con el Neox, veis abajo Neox y está limpio, ¿vale? La señal. Si aparece la R, ojo, a ver, ahí, ¿veis la R roja? Resintonizar. En la parte, ahí está. Si tenéis la R, tenéis que resintonizar, ¿vale? Y colocar el canal adecuado. Neox, limpio. La R significa resintonizar, porque el 30 de diciembre hay cambios de canales, es un lío. Con lo cual, hacerlo ahora ya, aprovechad para no tener luego el 31 de diciembre que hacer el cambio. Es una pesadez cuando estás con las uvas.